De don Ramón Ayala, de otro lechó hoy, Triste Recuerdos. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. ¡Oye, mira la cinta! El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Aunque no te puedo olvidar, de cada día te extraño más. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. Y a veces he estado a punto de irte a buscar. Y a veces me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras... Yo como te recuerdo, en mil locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras... Si vieras... Yo como te recuerdo, si en mil locos te quiero. Espero que tú... Escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú... Al escucharla... Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti. Si vieras... Si vieras... Si vieras... Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. No... No... Cuando ouviste... Si vieras... No... Si vieras... Si vieras... En las de expertos... ...